Si tienes una sartén vieja, no la tires, podemos hacer un bonito trabajo con ella. Bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. Empezaremos el trabajo aplicando una capa de gesso o imprimación sobre toda la superficie de la sartén. Como puedes ver, estoy aplicando la imprimación con una pequeña esponja, ya que de esta forma queda mucho mejor repartido y además hace como una textura rugosita que queda muy chula. Esta capa de imprimación o gesso, además de proporcionarnos una base blanca sobre la que trabajar, también va a garantizarnos que podamos aplicar cualquier tipo de pintura o producto sobre la superficie de metal. Es decir, nos va a proporcionar una superficie de agarre. Para este trabajo voy a utilizar una servilleta súper bonita, muy romántica, de estas de bicicleta. Voy a quitar las dos capas blancas de detrás y me voy a quedar solamente con la capa decorada. Con un pincel y un poco de agua voy a ir recortando la zona por donde quiero cortar la servilleta. Es decir, marco con el agua y por ahí voy rompiendo la servilleta. Voy a eliminar todas las zonas blancas de la parte exterior de la servilleta, ya que eso no me sirve para nada. También voy a ir recortando de la servilleta las florecitas pequeñas que tiene. Ya tengo preparada la servilleta y voy a pegarla a la sartén con pegamento especial para decupas. Lo aplico con un pincel ancho y plano. Ponemos el pincel en el centro del dibujo y vamos lanzando las pinceladas hacia afuera. Ahora, siempre el pincel cargado de pegamento. Mucho cuidado con no pasar el pincel seco, ya que de esta forma vais a romper la servilleta. Empezamos siempre pegando la servilleta en la parte interior de la sartén. Una vez esté pegada en la parte interior, pasamos a la parte de atrás y colocamos la servilleta. Lógicamente, si lo hacemos al revés, primero en la parte de fuera, al darle la vuelta se nos rompe. Así que primero hacemos la parte de dentro. De la misma forma, colocamos la servilleta en su sitio y aplicamos el pegamento por encima de la servilleta. Una vez hecho el decoupage, vamos a dejar secar nuestro trabajo. Como veis, también voy pegando las pequeñas florecitas que había recortado de la servilleta. Una vez seco el decoupage, vamos a pintar la sartén y vamos a darle un efecto degradado. He cogido este color beige y voy a pintar todo el borde de la sartén. Una vez haya pintado todo el borde de la sartén con el color beige, mojo el pincel en el blanco y voy a ir haciendo una transición. Voy a aclarar el color beige en la parte que va bajando hacia donde está el dibujo de la bicicleta. Ahora, limpiamos el pincel, lo volvemos a mojar con el blanco y ya vamos haciendo otro degradado mucho más claro en la zona que ya se va acercando, digamos, se va metiendo con la servilleta. De esta forma nos queda el beige con el degradado súper bonito. ¿Veis? Lo voy metiendo hacia la servilleta y aclarando con el blanco sin llegar al borde, que el borde está con el color beige tal cual, sin degradar. Como siempre empezamos haciendo en la parte interior de la sartén y después vamos con la exterior. Comienzo la parte exterior haciendo lo mismo. Pongo el color beige tal cual en el borde de la sartén. Ahora con el pincel mojado en el blanco voy a ir haciendo un beige más clarito, para, digamos, hacer la zona de transición. Y ya con el blanco puro me voy acercando la servilleta. De esta forma queda el degradado súper bonito. Yo he utilizado el color beige, pero podéis utilizar cualquier color. En el caso que veáis que hay mucho contraste y mucha diferencia entre una zona y otra, volvéis a pasar el pincel, dependiendo de lo claro o lo oscuro que queráis, volvéis a pasarlo con la pintura. Es decir, por el centro que yo veo que está el centro muy claro, le meto un poquito de beige para oscurecerlo. Para el siguiente paso vamos a necesitar un pincel muy finito. Con pintura de color rosa voy a ir remarcando las flores que había pegado con decupas. Y también voy a ir aplicándolo sobre los tonos rosas de la bicicleta, para dejarlo todo, digamos, en el mismo tono. Las flores que están fuera, las flores que están en el cesto de la bici, y algunas que voy a pintar yo también por la parte exterior. Como veis, pinto las flores de una forma súper fácil. Solo cinco puntitos. Si le queréis alargar un poquito el pétalo hacia afuera y por eso es importante coger un pincel pequeñito. Ya tengo pintadas las flores en la parte interior de la sartén y en la parte exterior. Y con el mismo color voy a pintar el mango de la sartén. Con pintura amarilla y pintura verde voy a hacer los detalles de las flores. Con amarillo el centro y con verde voy a pintarle unas hojitas. También es muy importante que cojáis un pincel muy finito. Y como veis, con un pincel muy finito, voy aplicando pequeños toques a los lados de las flores. Así voy haciendo hojitas. Con pátina de color blanco nacarado voy a dar unos pequeños toques en el mango. Esto también podéis conseguirlo, este efecto, con la técnica del pincel seco. Ya sabéis, muy poquita pintura, el pincel seco descargado de pintura y vais pegando pequeños toquecitos en la zona para dejar un pequeño rastro de la pintura. Y por último aplicaremos una capa de barniz para proteger el trabajo. Y aquí tenemos nuestra sartén reciclada. Espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo además de un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Hasta pronto! ¡Gracias!